Bueno, y hablando de innovación, nos gustaría cerrar esta charla presentando un proyecto que hemos hecho y haciendo también una llamada a la acción que se llama Dominando la New Media, es un curso de comunicación libertaria que de hecho hemos co-creado contigo y con aquí Un Presente. Luego capturaré la pantalla, os enseñaré un poco, pero si quieres, introdúcenos y háblanos un poco de este proyecto. A ver, muy brevemente, Ignasi. Por supuesto, este proyecto sería absolutamente imposible sin vos. Así que, bueno, primero considero que es un privilegio y un verdadero placer personal para mí poder estar haciendo esto contigo. Y a ver, voy a contar brevemente cómo nació. Yo no sé cómo, literalmente terminé en la página web de un grupo de izquierda donde vi cómo entrenaban, ofrecían, digamos, trainings online y presenciales para editores de diarios, revistas, etcétera, etcétera. Y la verdad que me pareció una idea, digamos, un poquito vieja, porque yo creo que las cosas están pasando por otro lado, no por los diarios y las revistas. Pensé además que nosotros nunca íbamos a tener el capital suficiente para poder algo así, para poder hacer algo así, perdón. Pero por el otro lado pensé, pero yo soy amigo de Ignasi, que es una persona súper innovadora que está haciendo cosas en New Media ya de hace un tiempo largo, con mucho éxito. Y nosotros lo que tenemos que entrenar es a una nueva guerrilla, entre comillas, por supuesto, que esté presente en la New Media dando la batalla. Y ese fue más o menos el punto de nacimiento de Dominando la New Media. Empezamos a conversar, vos fuiste fundamental, por supuesto, para la estructuración de los contenidos, porque, bueno, es un activo súper importante poder hacer esto con vos, que sos una persona que está siendo, que está presente en New Media haciendo cosas hace mucho tiempo. Gracias. Entonces, y bueno, y tuvimos también, creo, la suerte, mejor dicho, no la suerte, tuvimos, te diría hasta, la bendición de estar en un mundo como el mundo de las ideas liberales y libertarias, donde hay mucha gente que es extremadamente generosa. Y bueno, uno de ellos, de los principales, sos vos, pero hay, por suerte, hay muchos más. Entonces, eso también nos permitió juntar la cantidad de mentores y la calidad de mentores que tenemos para cada uno de los temas. Bueno, de hecho, pues os estoy aquí compartiendo la pantalla, este proyecto, Dominando la New Media, aquí para una comunicación libertaria efectiva. Son, pues al final, 16 vídeos, si no estoy equivocado, con personas pues muy importantes de Latinoamérica, algunos más conocidos, pero otros menos conocidos, pero no por eso su valor no, no, lo que dicen no deja de tener valor. Y este es el programa, y de hecho, en primicia también, vamos a entrar en cómo es la interfizia. Esto no lo ha visto nadie, ¿eh? Cuidado. Bueno, tenéis aquí todos los módulos, y en cada bloque tenemos algunas charlas, por ejemplo, aquí Adrián nos habla de trucos para empezar en YouTube. Y también, así, tenemos un texto, bueno, aquí habrá un texto más que podemos ver con todo el resumen de la charla. Aquí lo tenéis, los minutos, referencias y demás. Yo creo que os va a interesar mucho, y eso, es momento de aprender. Yo creo que está bien terminar esta charla también, que ha sido de innovación, un poco con el ejemplo, ¿no?, de que tenemos que innovar todos. Las personas que hablan de innovación y que hablan de capitalismo, luego al final veo que nadie emprende proyectos, ¿no? Entonces, no sé si quieres unas palabras a favor también de la coherencia y este tema de la batalla, ¿no? De la batalla o de ganar la guerra, incluso, que te he oído decir en alguna ocasión. Sí, yo estoy un poco más extremista en ese punto. Yo creo que los liberales tenemos que abandonar la metáfora de decir estamos dando la batalla de las ideas, porque eso suena un poco ya que estamos preparándonos para perder, y además tenemos que tomarnos en serio la metáfora de la batalla, porque si esto es una batalla en realidad es una guerra, yo creo que estamos en una guerra cultural, una guerra tal cual por los cerebros de las personas, tenemos que ganar corazones y mentes, las dos cosas, y para eso es fundamental que nos presentemos a la guerra a ganarla, no hay otra, digamos, no hay otra escapatoria, no hay otra manera. Entonces, a mí me parece que este curso, yo creo que va a sentar un antes y después en cómo los liberales y los libertarios presentamos nuestras ideas. Y creo que la New Media, además, nos da un montón de posibilidades que los medios tradicionales no nos daban, y lo que se ve en general es que, digamos, el centro y la derecha en la New Media le va mucho mejor que en los medios tradicionales. Entonces, ese es un campo que tenemos que aprovechar, tenemos que seguir el ejemplo de gente como vos, Ignasi, que tenés, por supuesto, una serie de valores y de convicciones ideológicas, pero que también las pusiste en práctica. Y yo lo que digo siempre es, a mí lo que me dejaría más satisfecho de todo es, tenemos un montón de inscriptos ya y vamos a tener un montón más, pero que todos o casi todos los que hagan este curso comiencen algo, desde una página de memes hasta un canal de YouTube, un podcast, pero que comiencen un proyecto. El curso es una caja fantástica de herramientas para que comiencen prácticamente cualquier proyecto en la New Media. Entonces, el punto es que lo usen. Y por favor, no me quiero olvidar, este curso, además de tu generosidad, además de la generosidad de todos los otros mentores, no sería posible sin la generosidad de la Fundación Nauman. Por lo que el curso es gratis. Para todos los que sean seleccionados, va a ser gratis. Para el curso, bueno, como vos lo sabés, hay que postularse. Toda la información del curso está en fundacionbases.org.newmedia. Hay que llenar una postulación, que es bastante importante, pero bueno, es porque queremos saber quiénes son cada uno de los que tomen el curso, pero todos los que sean seleccionados, el curso va a ser absolutamente gratuito. Y son un montón de horas de un material maravilloso que va a agregar valor a cualquier persona que quiera empezar algún proyecto nuevo en New Media. Bueno, Federico, pues gracias por esta promoción y también gracias a las personas que estáis viendo este vídeo. Espero que os pueda interesar. Y también un poco lo que decías, de todo corazón, pues lo hemos hecho lo mejor que hemos podido. Y yo creo que de la mano de personas clave, no sé, Gloria Álvarez o Tipito Enojado o Álvaro Bernat, vaya, hemos tenido charlas realmente, realmente interesantes y de todos los temas. Antes de que cierre, no sé si quisieras añadir algo, una conclusión. Hemos tocado temas importantes, pero también un poco dispares. No, lo que siempre me olvido, que quien quiera saber más de Somos Innovación, visite somosinnovación.lat. Entonces, tenemos un podcast, tenemos un canal de YouTube, estamos muy presentes en redes sociales, tenemos un blog que mantenemos actualizado todos los días de la semana y estamos siempre dispuestos a recibir material de gente que quiera apoyar o que esté interesada. No tienen más que contactarnos. Bueno, pues espero que con esta charla, bueno, dejaremos los links en la descripción. Por cierto, consigamos armarnos, en terminología que decías tú, tener herramientas para dar la batalla y para ganar la guerra en el mejor de los sentidos. Gracias, Federico, por tu tiempo. Gracias también a la audiencia que me ha estado aquí. Como esto es YouTube, pues os tengo que pedir que deis un like, que compartáis el vídeo, os podéis suscribir, me podéis apoyar en PayPal, pero sobre todo postularos en el New Media y sobre todo seguir todo tema de Somos Innovación que está haciendo Federico, que yo creo que es una labor muy importante y os deseo lo mejor haciendo ese trabajo que a veces de lluvia fina, que no se ve mucho, pero puede marcar una diferencia en los próximos años. Nada, que vaya muy bien y nos vemos muy pronto.